Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy y si amigos el día de hoy me encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México pero no estoy solo, ahorita les presento quien viene conmigo, el día de hoy les voy a mostrar como es viajar en una de las aerolíneas mas baratas de México la verdad es que hemos volado ya en todas y solamente nos faltaba una que es Viva Aerobus así que vamos a ver en este video como es viajar en esa aerolínea y bueno ya estamos aquí en el aeropuerto, vamos a ir a un lugar que les voy a presentar también en este video ya lo conocen amigos pero vienen unos videos increíbles porque les voy a mostrar algo peculiar aunque ya hemos ido a este lugar así que amigos estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, bienvenidos, recuerden yo soy Ered Barcoy, vamos a comenzar y bueno amigos vean con quien vengo, ahí está mi esposa Michelle y mi bebecito Nathan exactamente, Nathan amigos ya estamos aquí, déjenme platicarles que nuevamente nos pasó como en Aeroméxico a Nathan lo sentaron separado, o sea Michelle va en un asiento separado, yo voy en un asiento separado y Nathan también así que vamos a ir a la aerolínea a ver que podemos hacer para resolver esa situación y también mostrarles que es uno de los meses más complicados de hecho estamos comenzando las vacaciones de Semana Santa y hay muchísima muchísima gente como pueden ver vean allá, hay mucha mucha gente así que amigos les estoy mostrando también porque estamos viajando en una, yo considero una de las temporadas también más pesadas para viajar así que bueno amigos vamos hacia la aerolínea y esperemos que todo bien la plataforma de Viva Aerobus, la verdad es que me gustó muchísimo porque yo pensé que iba a estar así súper austera pero no, no, está muy padre, de hecho ya llegamos, miren ahí están las oficinas de Viva Aerobus a ver qué podemos hacer, así que vamos para allá amigos bueno amigos pues comenzamos con buena atención hasta ahorita pero o sea nos están diciendo que si hay disponibilidad o sea compras un boleto para un bebecito no, ya está ahí, ya inclusive te piden la edad, pones la edad y de pronto pues resulta que lo sientan separado y ahorita el único comentario que nos hicieron en la entrada es que hay que checar que haya disponibilidad en el vuelo como les comento estamos viajando en uno de los meses más pesados entonces es muy probable que a lo mejor el avión esté lleno y ya se han asignado los asientos entonces ahorita les digo en qué se va a resolver porque si viajan con niños pequeñitos bueno esto quizá les puede pasar aunque ustedes le pongan ahí que es un niño de dos años y lógicamente tendría que estar con alguno de los dos, no con los dos puede ser con Michelle o conmigo pero no, lo ponen separado y después como que la aerolínea detecta y nos marcaba que había que pasar aquí a recepción entonces ahorita que vamos a pasar vamos a ver si realmente nos van a hacer el cambio y si nos hacen el cambio amigos pues ya les estaré platicando si todo bien y si no Nathan va a viajar solo Nathan, ¿quieres ir solo? bueno amigos la verdad es que no sabemos así que ahorita les platico porque hay bastante gente, vean la fila está pues está bastante larga pero es porque recuerden que es una de las temporadas más complicadas y más saturadas así que ahorita les platico a ver qué tal listo amigos lo que necesitábamos era que nos dieran el pase de abordar para Nathan en realidad el reacomodo tiene que ser ya directamente ahí en la puerta de salida porque el avión está lleno amigos entonces no es como que ¡Están llenos! ese filtro que nos permite saber si podemos ingresar o no o si hay algún artículo que traigamos que no pueda entrar para abordar pero vean aquí está Nathan, aquí está Michelle ya estamos esperando Viva Aerobus pues aparentemente es de las aerolíneas más baratas si no la más barata de México pero creo que la verdad su sistema viene la plataforma digital está muy padre su aplicación está padre me han estado mandando mensajes y reportes de tu vuelo sale a tal hora, hacer el check-in en línea o sea la verdad que toda la plataforma me ha gustado según el vuelo sale a la 1 de la tarde y ahorita el aeropuerto trae una locura con los vuelos algunos están retrasando otros sobrevendieron vuelos o sea gracias a Dios hasta ahorita no nos ha tocado nada malo pero ahorita vemos ahorita les vamos platicando a ver cómo vamos ya estando ahí en la puerta 4 y bueno amigos ya estamos aquí pero les voy a platicar cuál es el relajo que ahora trae el aeropuerto porque hay unas nuevas políticas el número de vuelo que menciona ahora las pantallas es el vuelo que fue asignado por el aeropuerto ¿qué quiere decir esto? que antes normalmente el aeropuerto les asigna horarios pero hay horarios por ejemplo a las 2 de la mañana para Viva Aerobus y ese como no es un horario comercial pues casi no se vende entonces lo que hacían las aerolíneas anteriormente es que lo vendían supongan a la 1 de la tarde como nos pasó a nosotros o bueno como el horario que tenemos nosotros a la 1 de la tarde entonces la gente decía es buen horario y compraba a la 1 de la tarde y las pantallas del aeropuerto mencionaban la 1 de la tarde entonces llegaban veían su vuelo y decía la 1 de la tarde entonces la gente decía ¿y qué era lo que pasaba? pues que en realidad las aerolíneas sabían que ese vuelo iba a salir a las 2 de la mañana porque ese es el horario que les había asignado el aeropuerto a las 2 de la mañana pero ellos lo vendían a la 1 de la tarde por decirlo así entonces aquí aparecía a la 1 de la tarde así que ahora los vuelos tienen el horario que les asignó el aeropuerto a las aerolíneas quiere decir que si una aerolínea vende un vuelo a la 1 de la tarde pero el vuelo realmente está a las 3 de la mañana o a las 2 aquí va a aparecer el horario real del vuelo amigos por ejemplo nosotros tenemos el vuelo UVB1034 pues es muy importante que ahora nosotros veamos las pantallas de aquí del aeropuerto porque las pantallas van a tener el horario real esto quiere decir que si te vendieron un vuelo a las 2 de la tarde y tú revisas y aquí dice a las 2 de la madrugada entonces te vendieron un horario comercial pero el horario real es el que aparece en las pantallas eso es lo nuevo que por eso la verdad hay una locura en el aeropuerto ¿por qué? porque no aparecen todos los vuelos porque algunos están retrasados otros están demorados nosotros ahorita estamos en tiempo pero esto es algo que quería comentarles para que vean más o menos cómo es que lo están manejando ahora aquí en el aeropuerto y por eso es importante que ustedes estén viendo las pantallas constantemente para que cuando salga el número de vuelo ustedes ya sepan a qué hora realmente va a salir su vuelo y eso está muy bien ¿por qué? si la aerolínea te vendió algo como lo hacían antes que comercialmente te vendían el horario de las 2 de la tarde pero salían a las 2 de la mañana tú te acercabas y ellos lo único que te decían es que estaba demorado o que había pasado algo pero nunca te hablaban con la verdad diciéndote que realmente lo que pasó es que te vendieron un horario comercial cuando en realidad ese horario no existía desde el principio así que ahorita ya amigos ya está esa regulación y creo que es bueno aunque las aerolíneas en esta ocasión pues ahora tienen que regular realmente sus horarios y el aeropuerto también sincronizar para que coincida el horario que tú compraste con el horario que fue asignado por el aeropuerto por las personas que llevan a cabo pues esta logística entonces bueno este es un dato importante para que sepan son las 12.19 nuestro vuelo sale a la 1 bueno ahorita vamos en tiempo afortunadamente así que ya estaré platicándoles qué tal nos está yendo hasta ahorita muy bien la verdad que viva aerobús a pesar de que es una de las aerolíneas más baratas de México todo está saliendo muy bien para que puedan ver si realmente vale la pena volar por viva aerobús amigos algo que pasa es que como hay mucha gente esto aparentemente parece una fila pero no es una fila es gente que está esperando su zona para poder abordar no hay alguien aquí de viva aerobús para que les diga sino hasta enfrente entonces llegan quizá a lo mejor en tiempo o van un poquito tarde ya pasó su zona entonces están como que esperando que la fila realmente avance y yo les tengo que decir como si yo trabajara en viva aerobús amigos les tengo que decir no 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 ya pasó su zona tienen que pasar así entre la gente se tienen que pasar y tienen que ir allá para poder ingresar ya al abordaje entonces eso pues quizá es algo que estará muy padre que hubiera gente aquí que les estuviera informando eso pero bueno amigos siempre hay gente que pues está sirviendo a la comunidad así que yo ya estoy aquí ayudando así que no me falta mi gafete de viva aerobús para que todo esté perfecto todo bien salvo esas pequeñas cositas confusiones que hay entre la gente pero pues es normal la verdad es que hay muchísima gente y el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los más concurridos del mundo muchísimos vuelos salen cada segundo cada minuto está muy saturado este aeropuerto por eso ya está el nuevo aeropuerto que casi nadie usa hasta la fecha pero bueno eso es importante amigos para que sepan y aquí andamos así que vamos a continuar aquí estamos ya amigos no sé si nos están dando largas o si nos van a ayudar con el reacomodo del bebecito porque ya nos hicieron pasar para abordar pero hasta ahorita Nathan pues sigue con el asiento separado y nos dicen que ahí en la entrada ahorita pidamos que le hagan el reacomodo así que bueno nosotros estamos confiando estamos muy tranquilos la verdad que queremos disfrutar el viaje y bueno queremos mostrarles a ustedes que hacer lo más importante es que no se desesperen no se pongan groseros porque si no pues ahora sí que en el pedir está el dar amigos ya si las cosas no funcionan bien pues igual ya sale el hered de enojona pero no, no, no hay que ser pacientes eso es un consejo porque así como tú pidas te van a dar así que no hay problema amigos ahorita eso se arregla seguramente y les sigo documentando vean porque hay mucha gente para abordar el vuelo bueno ya estamos aquí vamos a esperar a que nos hagan el cambio Nathan va a estar esperando mira está bien y pues nosotros aquí estamos amigos vamos a esperar a ver qué es lo que pasa amigos pues hasta ahorita seguimos recubando aquí a Nathan Nathan ya está en mis piernas todavía no nos dicen qué va a pasar si le van a asignar el lugar o qué va a hacer pero Nathan vean lo está cantando él va en su rollo Nathan va ahí viendo la ventana y está en su rollo completamente pero bueno pues aquí estamos esperando a que le asigne el lugar si no me lo voy a tener que llevar en las piernas pero creo que lo mejor pues es que vaya bien sentadito que ya está grande amigos pero pues a ver a ver con qué con qué nos salen aquí en la aerolínea pero bueno tranquilo tranquilo eres barco y no pasa nada Nathan está contento y todos venimos contentos amigos ya lo logramos ya nos acomodaron vean ahí está Nathan y este y todo estuvo perfecto la verdad que muy amables fíjense que la verdad me está gustando mucho el trato de Viva Aerobus yo pensé que iba a ser así súper así en los asientos y no miren la verdad que el espacio entre asiento y asiento está muy bien la verdad que está muy bien la tensión es algo que definitivamente hay que recalcar y además nos pudieron resolver miren ya venir aquí con el buen Nathan y ya pues Nathan aquí está ya listo y nosotros contentos amigos porque el avión va lleno y se pudo resolver mamá anda por allá más o menos mamá está por allá y este está está lleno ahí es la primera vez que yo viajo con Nathan sentado en el avión siempre va mamá pero en esta ocasión me tocó a mí amigos así que aquí vengo con Nathan y este vamos a disfrutar el vuelo ¿estás listo Nathan? ¿si estás listo? en sus marcas listos ¡buena! ¡buena! ya se está moviendo el avión vean ya ya se empieza a mover ah Nathan quiere grabar a ver ¿qué quieres grabar Nathan? ¡buena! ¡buena! el avión muy bien y bueno pues ya están las indicaciones amigos pero una aventura más ya se enterarán a dónde vamos quizá no se sorprendan del lugar pero sí del contenido que vamos a hacer amigos así que ¿estamos listos Nathan? ¡estamos listo! ¡listos! ¡fuera! ¡fuera! amigos Nathan ya se durmió ya vamos a despegar pero vean Nathan está dormido Nathan se quedó ya dormido amigos y apenas vamos a despegar vean nada más y bueno pues vamos a esperar el despegue por lo pronto voy a estar aquí al pendiente con Nathan pero si Nathan ya cayó rendido antes de tiempo pero está bien para que esté tranquilito y disfrute del vuelo y yo también pueda relajarme un poquito amigos pero él ya cayó rendido estamos saliendo prácticamente ya son 29 media hora un poquito tarde y eso apenas vamos a despegar pero creo que estuvo bien o sea considerable para hacer la fecha tan complicada que es Semana Santa creo que media hora de retraso está perfecto y eso es bueno viva Aerobús la verdad que hasta ahorita muy bien y la tensión hasta ahorita muy muy buena definitivamente que si podría recomendarla nos falta el regreso pero hasta ahorita todo muy pero muy bien mientras Nathan está soñando con mamá y con sus amigos y con papá yo estoy aquí pues cuidando y también disfrutando del vuelo departments a la edición de pantalipo la tarjeta por Wiebe suerte el y 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 se siente ya el calorcito y afortunadamente todo bien ahorita les voy a mostrar con quién venimos bienvenidos a Cancún bienvenidos al aeropuerto de Cancún y les voy a mostrar quién en esta ocasión viene con nosotros vean ahí está mi papá Jaime y aquí está mi mamá Gloria amigos déjenme decirles que es la primera vez de mis papás en Cancún así que si les gustaría ver ese vídeo de su reacción conociendo por primera vez Cancún suscríbanse y síganme porque voy a estar subiendo ahí la reacción de mis papás por lo pronto ahorita cómo van qué qué les pareció la llegada muy bien bien muy rápida muy bien muy rápida y tú mami bien también bien también emocionante así que amigos si les gustaría ver la reacción de mis papás conociendo por primera vez Cancún bueno pues no se pierdan los vídeos que estaré subiendo aquí en mi canal así que bueno pues vámonos ya porque ahora hay que ir hacia el hotel hay que ir a disfrutar de la alberca y de este hermoso clima amigos así que vamos con Michelle porque anda por ahí adelante y bueno pues bienvenidos también a ustedes a Cancún y bueno amigos ahora lo importante recuerden siempre es que ya traigan el traslado hacia el hotel y ya lo tenemos así que vamos a buscar la camioneta que nos va a estar esperando para llevarnos al hotel y disfrutar de esta experiencia ya nuevamente aquí en Cancún y es que ustedes se dirán otra vez Cancún pero es que quiero que vean la reacción de ellos así que papi estás listo para conocer Cancún listo listo oye qué te pareció volar en la aerolínea más barata de México que es Viva Aerobus no pues a mí me pareció de primera eh si lo estoy comentando muy bueno el avión eh el servicio el servicio no sé me pareció perfecto parecía que estábamos en una de primera si la verdad que si eso eso es algo que si hay que destacar yo me imaginé que íbamos a llegar así en una aerolínea pues que iba a estar muy austera el avión muy descuidado y no verdad no además la atención de la gente muy muy padre y como lo he dicho todo el vídeo eh la tecnología la aplicación todo está padrísimo yo tengo un amigo que trabaja en otra aerolínea por no decir cuál y él me decía que los Viva Aerobus normalmente son aviones reciclados y y también lo que son las piezas todo lo que normalmente tienen estos aviones pero la verdad amigos hoy me llevo una gran sorpresa con Viva Aerobus la verdad es que se vuela muy bien y para hacer nuestra primera experiencia en esta aerolínea yo se las recomiendo porque yo de hecho tenía miedo eh yo tenía un poquito de miedo amigos porque decía a lo mejor nos cancelan el vuelo a lo mejor es que tienen tantos vuelos o sea imagínense que cada media hora está saliendo un avión de Viva Aerobus o sea de verdad que tienen cantidad y cantidad de vuelos entonces yo decía si es cada media hora a lo mejor van a quedar muy mal y haber salido nada más media hora de retraso amigos la verdad o sea de lujo y además llegamos muy rápido la gente muy amable todos muy serviciales así que yo considero que vamos a tener un buen viaje papi así que prepárate papi y prepárense amigos para poder disfrutar de este viaje además vean a Nathan que ya está emocionado Michelle también ya estás lista amor para este viaje esta nueva aventura ya ay vean que guapa Michelle ya está más que lista más que fresca sentiste el calor la diferencia ahora ni me di cuenta porque estaba más preocupada por mi maleta sí pero la verdad es que se sintió se sintió bien amigos estamos muy emocionados ya de estar acá lo que vamos a vivir y lo que vamos a estar subiendo así que pendientes porque se vienen videazos videazos y bueno amigos de la cantidad de gente que está viniendo en Semana Santa a Cancún déjenme decirles que hay hay mucha papi crees que hay mucha sí hay mucha gente entonces en esta ocasión nos van a mandar un camión amigos o sea imagínense cuánta gente está llegando que nuestro traslado a lo mejor podríamos como pues decir oigan qué pasó con nuestra minivan pero amigos la verdad es la actitud la actitud es venir a disfrutar ustedes no se preocupen porque además entiendan que si hay mucha gente vean toda la gente esperando la vez pasada que llegamos no sé si recuerdan realmente fue rapidísimo nos subimos a las camionetas y ya rápido pero en esta ocasión pues aparentemente por la cantidad de gente que está llegando pues vámonos en un camioncito que nos lleva al hotel y a disfrutar ya está nubladón o sea no se siente así es el calor sí pero está un poco nublado amigos así que pues bueno mis papis ya están conociendo aquí el aeropuerto pero esto no es lo que van a conocer sino lo que lo que sigue amigos así que bueno vamos a despedirnos yo me voy a despedir mientras espero que les haya gustado ya vieron que viajar en viva aerobús la verdad que es una buena opción si les gustó este vídeo y si les sirvió también esta información porque es información importante no olvides dejar aquí tu comentario te recomiendo que llegues con tiempo dos horas antes si es una salida nacional o con tres horas cuatro horas de anticipación si vas a salir a un destino internacional pero bueno amigos la verdad que méxico es un país lleno de tradición lleno de cultura y lleno de lugares increíbles así que espero que lo hayas disfrutado si te gustó también este vídeo no olviden amigos compartirlo para que más personas conozcan de nuestras aventuras y aunque ustedes piensen que ya es la segunda vez que estamos aquí en Cancún y que vamos a documentar créanme que van a ver contenido completamente diferente vamos a ir a otro hotel vamos a vivir otra experiencia así que amigos esténse pendientes y también si les gustó este contenido no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal recuerden amigos que es muy fácil solamente tienen que poner aquí abajo suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada que subamos un vídeo nuevo y bueno amigos yo me despido aquí no les mostré demasiado porque ya en el siguiente vídeo van a estar viendo la reacción de mis papás y lo que vamos a grabar aquí en Cancún con mi hermosa familia así que espero que les haya gustado y bueno amigos yo me despido desde aquí desde el aeropuerto de Cancún espero que les guste todo este contenido recuerden amigos yo soy Ered Barcoy aquí están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!